El cooperativismo en Israel Muestras sobre el cooperativismo en Israel Grandes fotografías destacan la importancia que tiene allí esta actividad que incluye agricultura, transporte, metalurgia, construcciones y servicios públicos Más de 300.000 personas trabajan en las organizaciones cooperativas fundamentales en la economía del país Un colorido conjunto de trajes típicos subraya la atracción de la muestra auspiciada por la Embajada y la Confederación del Trabajo de Israel y el Instituto de Intercambio Cultural Argentino-Israelí Para cumplir una temporada en nuestro medio regresa una vez más Pepe Iglesias el Zorro Reciben al popular astro de la risa, ejecutivo de Tele11 amigos personales y numerosos admiradores del aplaudido creador de tantos personajes de segura repercusión en nuestro público Desde el Consejo Escolar de San Fernando habla el Director General de Escuelas de la provincia Doctor Francisco Latrubese en la inauguración del sistema de radiocomunicaciones entre las centrales de San Fernando Tigre, Campana, Zárate, Varadero y San Pedro y las escuelas del Delta El senador provincial, señor Atilio Bonomi se comunica con un establecimiento de la región destacando la importancia del servicio de transreceptores complementado con un equipo móvil instalado en la lancha de la inspección de zona 46 equipos permitirán a los pobladores de las islas disponer de rápida comunicación en casos de emergencia tales como inundaciones, asistencia médica urgente y pedido de suministros esenciales Las autoridades visitan luego la Escuela Nº 2 en Tigre sobre el río Sarmiento Se efectúa allí una ceremonia con la participación de alumnos y profesores culminación de una jornada trascendente para la población del Delta bonaerense Roma se enorgullece a justo título de sus maravillosas fontanas ornamento incomparable de la ciudad eterna Buenos Aires no posee, por razones evidentes tales cosas artísticas pero ofrece a quien sabe ver especialmente en su noche los juegos de luz y agua de sus fuentes sugestivos y cambiantes sobre el perfil inmóvil de querubines rechonchos afinados hipogrifos y fantásticos corceles Córdoba y Avenida 9 de Julio en el otro extremo de las más anchas de nuestras avenidas marginando la mole del Teatro Colón y en muchos rincones escondidos de la ciudad inmensa las fuentes ponen su rúbrica de belleza entre el parpadear de luces que se filtran a través de las cascadas cantarinas de sus aguas prisioneras Hay una singular sugestión en estas fontanas nuestras a cuyo lado pasa tantas veces mirándolas sin verlas el hombre porteño cautivo en la vorágine de la urba El barroco de la fuente del monumento a los dos congresos ofrece su espejo líquido a los cien ojos de la cúpula iluminada del Parlamento Las figuras de bronce con su pátina de años y su brillo acuático con sus gestiones de misterio de pequeña mitología marina cobran vida fugaz en las horas nocturnas mientras los surtidores trazan sobre el cielo oscuro sus rúbricas interminables Puerto Madre, en Chubut se celebra el centenario del arribo de los primeros colonos galeses para rendir homenaje a aquellos valerosos pioneros de nuestro desarrollo llega el presidente de la nación a la pujante ciudad patagónica Una multitud recibe cálidamente al doctor Ilia a quien saludan las autoridades provinciales El primer magistrado inaugura el monumento que honra y recuerda a las familias galesas que se establecieron hace un siglo El doctor Ilia subraya la necesidad de continuar su obra estableciendo industrias e incrementando las comunicaciones con el resto del país Ofreciendo al visitante un aspecto tal vez inesperado de la Patagonia Puerto Madryn cuenta en su haber con la planta de taicora sudamericana Sociedad Anónima que texturiza a hilado para diversas industrias La moderna fábrica de Qualicrom recibe esta materia prima para producir las prendas de fibra sintética de su marca a través de un cuidadoso proceso de elaboración que culmina con el minucioso control y empaquetado de cada unidad en una incesante contribución al desarrollo patagónico Y en los saltos del cine Grand Rex se habilita un salón de bowling de medidas reglamentarias Se hacen presentes en la noche inaugural el señor Amenta presidente de la Asociación Argentina de Bowling y prestigiosas figuras de ese deporte entre ellos José Brescia varias veces campeón quien realizó demostraciones de su capacidad La 79ª Exposición Internacional de Ganadería reúne en el recinto de la sociedad rural a la más cabal expresión de la pujanza de nuestro agro y de la alta calidad de nuestras cabañas Los magníficos ejemplares ovinos objeto de minuciosos cuidados para destacar sus condiciones dan que hacer a los jurados argentinos y extranjeros que deben otorgar los premios Una multitud que se renueva constantemente recorre los boxes y los stands en los que se exponen manifestaciones de nuestra industria Como en este de Juan y Emilio Zenor e hijos Sociedad Anónima Industrial y Comercial primera fábrica de cosechadoras de Sudamérica que expone las cosechadoras B3 y J50 Más de 10.000 funcionando en todo el país hablan de su calidad y rendimiento Cada cosechadora tiene cinco equipos arrocero maicero girasolero recolector y tanque a granel El acto inaugural de la muestra se prestigia con la presencia del primer magistrado doctor Arturo Ilia quien llega en compañía de su esposa Ubicado en el palco oficial un soldado del regimiento uno de infantería con el uniforme tradicional de los patricios y salabandera nacional Un espectacular conjunto de 154 parejas baila danzas de nuestra tierra sin que el barro pueda restar gracia a las mozas ni gallardía a los varones Habla el presidente de la sociedad rural señor Faustino Fano destacando la significación trascendente de la muestra El ingeniero Walter Kuchler secretario de agricultura y ganadería declara oficialmente inaugurada la exposición salen los grandes campeones bovinos Blando argentino Charolet y el 667 29 millones de pesos de gran campeón Marianita Rosén de 84 monarca de los abrinangus vendido en esa cifra fabulosa Fiesta en Palermo Polla de Potrillos Larga en punta Albert Veraz y el favorito Superman se cruza para ubicarse Sin mayores variantes con Superman y Albert Veraz en la punta seguido por Tai continúa la carrera En el codo Superman lucha asediado por Tai mientras queda definitivamente atrás su escolta desde las cintas Al entrar en el derecho final Zapata exige a Tai que pasa al puntero mientras Yalet que carga por los palos con la Conic alcanza el tordillo y lo quiebra con facilidad De allí en más se aleja sin rivales a la vista mientras Tai tiene apenas resto para soportar la arremetida de emponchado Con nueve largos la Conic cruza el disco adjudicándose la polla de Potrillos en el buen tiempo para pista pesada de 1'38 segundo Tai y tercero emponchado y tercero emponchado en el que tienen una en la y tercero Gracias.